¡Súper chau! Buenos días, son las 9 de la mañana Está nublado, hace frío Qué emoción Y hasta el momento Voy a ir a lo de hacerme el pelo Lo creo que igual es temprano Entonces Entonces igual no me topo Con muchas personas Pero bueno, me estoy levantando para mejorar un poco los hábitos Porque al no salir, pues uno le alata a hacer más cosas Entonces voy a nuevamente usar La pelota Bañadita, me puse mi Estoy usando esas ampollas de Isdin, las de vitamina C Me gusta, de hecho cuando se me acaban Me gustaría tener el de la Roche-Posay Ese de vitamina C Si alguien usa otro, ¡mosca! ¡Sale! ¡Sale! Si alguien usa otro tipo De vitamina C, así en aceite ¿Cuál me recomiendan? Un concentrado bueno de antioxidantes Hoy hace frío Así que hay que andar abrigados Y así sería el maquillaje de hoy Me puse un poquito de amarillo para darle un toque Me da risa porque una persona comentó Pero no, ustedes viven en cuarentena Y nosotros sé Es nuestro estilo de vida Lo que siempre nos hemos acostumbrado Y justamente ahora que comenzamos a grabar los vlogs Y está pasando esto Hemos tenido que salir por razones puntuales Bueno, el super y eso Pero ahora es lo no puntual Pero como les había dicho Es algo importantísimo Que de verdad tengo que grabar Y tengo que estar bien En verdad si no fuera por eso Pues me quedo acá Y unar un poco de raíz más Un poco de raíz menos Da lo mismo Pero es algo importante Entonces es por eso Y aparte No sabemos de aquí a dos, tres días Una semana Cómo va a estar Entonces que después no podamos salir Y ya pierdo la oportunidad De mandar ese video Pues eso Pero obviamente voy a ir con guantes Cris me va a ir a dejar Todo super procurado Y protegiéndonos Bien mami Nos llevamos en camino Tengo la nariz roja Porque al momento de salir Algo me dio como una alergia Como a Chuchu Así que A Chuchu Sí ¿A Chuchu? ¿Te comence de saludar? No, no, saludar Bueno, bambinos ¿Cómo están? Sí Para allá Y le vamos contando Que tal Les confieso algo, bambinos Estoy acá en Valparaíso En la planta O en el plan Así se llama Y es un caos De verdad Es un caos Los semáforos No funcionan bien Las calles Están raras No sé El aire respeta a nadie No sé Está cuática La energía aquí en el plan Como que Hay una hueá así mala Como una energía densa Estamos acá en un restaurante Un amigo que lo compró Y Bueno, se llamaba antes Dimalou Y lo compró Y le cambió Bueno, no me veo nada De nuevo Tal vez No sé qué sucede Con esta cámara Que a veces No se ve nada Ahí sí Bueno, estoy acá en un restaurante Que se llama Dimalou Y ya no se llama Dimalou Se llama Jardín Oriente Hicimos el cartelito Le hicimos el logo Estamos trabajando Para que Toda la parte Este marquerín Se vea bien La Fran en este momento Se encuentra Haciendo así el pelito Se está Envejeciendo Más de lo que ya es Bueno, venimos a comer No tengo idea En un restaurante plural Por aquí Su picada Ya Bien llegó Con el pelo Con el pelo Listo La verdad No sé si me podrán ver bien Siento que estoy un poco plana Pues es típico Que uno sale ahí Con el pelo muy liso Pero Miren Me corté la parte de adelante Ahí Un poco más de volumen ¿Qué opinas? Sí, ya soy rubia Desde arriba Ya me habían visto Mucho tiempo Ya ¿Era rubia desde abajo? Sí, de acá abajo Está calor Sí Sí, igual me quise sacar esto De hecho salimos temprano Y hacía frío Y ahora Pero es igual Correr todo viento afuera Si es dentro del auto Que estaba el sol igual Sí, puede ser eso Pero afuera está rico Dieron el estado De catástrofe en Chile Según yo la palabra Igual es fuerte, ¿no? Pero es que Ese es el nombre Que se le pone Igual, pero parte desde mañana Es que es catástrofe Si piensas que está Puede morir gente No, sí, obvio Es que me refiero Que la palabra es súper fuerte Por ejemplo Uno dice, no sé Alerta de emergencia Y la Pero catástrofe La palabra es así Bueno De marca mañana Y supongo que Si parte mañana Mañana nos van a decir Cuál van a ser las medidas Que puede ser toque de queda Eso quiere decir Que una vez puede salir Con el motivo Yo estoy súper de acuerdo Con eso Pero Estoy de acuerdo Porque van a obligar A la gente a cuidarse Y van a obligar A que la gente No se exponga Por ende Están intentando Que la gente se cuide Si al fin y al cabo No se puede hacer Tanto contacto Creo que hay que tomar Medidas como más Para recordar A la gente que trabaja Por ejemplo O emprendedores Y están quedando Sin las fuentes De ingresos Que necesitan Debería haber Alguna solución Para todos ellos Incluyéndonos Miren bambinos Al fin Podemos ver de frente Porque siempre Reñeca está nublado Ahí lo pueden ver Así Por eso nosotros Siempre despertamos Nubladísimo Y de repente Dicen Uy ¿Por qué están tan abrigados? Si es verano Por eso Mi seducción Mi deducción es Porque toda esta parte Es abierta Pero la parte de Reñeca Se hunde así Se entra Como una semi Conchita Entonces me tinja Que ese es el espacio Por donde entran Todas las nubes Y se quedan ahí Acumuladas Entonces por eso Yo creo que siempre Reñeca está nublado Y una vez que entras A Reñeca Así se ve Pura Jablina Frío Invierno Van a ser las 5 No, ya deben ser las 5 Y voy recién a comer Así que tengo Tengo mucha hambre Cris ya comió Le mostraste que comiste Y bueno Estaban por paraíso Y los super Los mayoristas Tenían ¿Qué? ¿Ah? ¿Qué? No sé Tenían pilas Y como que daban Vuelta a la cuadra Como hoy día Dijeron el asunto Del estado de catástrofe Yo creo que Salió toda la gente A comprar Señora Que tengo hambre Mami Te ves muy bonita Quiero tener el pelo Como tú Guatona Primero te tiene que crecer Ese cuadrado ¿Te parece? Ese dolor Cuando te pegas Justo En ese punto Tú de la rodilla Que te corre Todo el cuerpo Pollo No se ve Porque no hay luz Pollo Con espárrago Y la maldad Coca-Cola Sin azúcar Pero Coca-Cola Almorcé Y me voy a servir Un tecito Para poder meditar Y Cris ahora va a ser Su coach Afuera Le pedí que lavar Las tacitas Tengo que Alergia La otra vez No sé si les contamos Pero cuando fuimos Al súper ¿Lo grabamos O lo grabamos? Bueno una persona Estaba en la caja pagando Y empezó a toser Y la gente Lo empezó a pifiar Pero es que Entre otros países Pifiar es cuando Así como Así Pero igual no forma la onda Si no la gente se reía Pero lo pifiaba riendo Entonces fue divertido Hoy día subí Un TikTok Con mi Cambio de pelo Así que si Tienen TikTok Pues lo pueden ir a ver Subidos Vamos a volver a verme rubia Pero igual es loco Después de que te tiñes El pelo Así Bien de raíz Me veo Voy al baño Me veo el espejo Y es como Familia reunida Yo editando vlogs Jugando play Y Missy Molestando Cada uno En su habitación Buena Jaji ¿Qué? 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 Dicen que está comprobado Científicamente Que Los Pup No se contagian ¿Quieres hacer lo mismo? Miren Hay una Anda dando vuelta Un video ¿Qué? Botona Mi familia me quiere comer La cara Bueno El asunto que estaba viendo Que se sacan fotos divertidas Con la panorámica Del celular Es como Jaji ¿O no? ¿Esto fue así? Sí Nosotros Ayer Diciendo que Solo nos falta Que temblara Y hoy tembló fuerte No sé No estaba apuntando De hecho Yo pensé Que tú estabas Y Oh Zoom De hecho Yo pensé Que tú estabas Moviendo la pierna Y Missy Está temblando Y yo así Como pensé Que eras tú Yo terminando De poner Las últimas cosas La portada Y eso Y creo que Miren Una persona Me comentó Que le hablo Como tonta A Missy ¿Por qué? Missy Yo no hablo Missy habla así ¿No? No sé 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 Si Ahí está Tu No sé Hello, miren Encontré el Ay, que limpiaré esto Cuarentena, uno va a limpiar todo esto El cepillo, recuerdan que le había Dicho que con esto que le hago El ejercicio haji, pues lo encontré Ahora me voy a desmaquillar, bueno ya me Quité casi todo lo de los ojos, solo me falta Pues laverme la cara y así Y esto, ya están acostados Ahora, ya me lavé la carita Skincare check Niña está en un nivel crítico Miren Se levanta Bien Ahora sí una despedida como corresponde Le mandamos de energía positiva para este día Y esta semana, cuídense Láncen las manos y los amamos mucho ¡Energia positiva! ¡Ahhh! Miren 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 ¡Gracias!